Finalizamos la primera vuelta y la realidad es que los resultados no son los que esperábamos Yo sé que hay parte de la afición que está enfadada Pero sé que hay gente que sigue confiando en la NASA Fútbol Club Lo que pasa es que hemos llegado a un momento que lo decide absolutamente todo Y es el periodo de traspasos de invierno Aquí realmente veremos si podemos reforzar el equipo O seguiremos con los cuatro bacalaos sin cara y nos vamos a tomar por culo Dicho esto, os dejo con el periodo de traspasos de la NASA Fútbol Club Situación actual de la NASA Fútbol Club Clasificación jodida Así que es verdad que la zona de descenso la tenemos tranquila realmente Pero se nos está alejando bastante la gente del playoff Y luego hemos entrado justo ahora al periodo de traspasos Bastante partido realmente a mí este... ¡A copa! Quiero la copa, eh Creo que es momento de fichar a un medio centro defensivo para quitar a Simó Eso seguro Luego creo que es momento de fichar ya a un lateral derecho ¡Tengo 70! ¡Buah! Estoy bien, eh Pero precisamente estaba pensando en fichar un portero Bueno, voy a ponerme aquí a la lista Voy a poner también a Guaje Este puede ser tocho Y luego está Pelmar Que tiene cosas Cedido Ya Potencial de locos El Platamason Este es muy bueno Este lo usé de platas y este es buenísimo ¡Buah! Lo voy a fichar, eh Se puede ir a tomar por el culo A ver, ¿qué más? Camacho Uf, se ha enfadado Medina Me sudas el nabo, pero mucho, eh A tomar por el culo todo el mundo Cláusula de recesión... ¡Uy, uy, uy! Y te ha tomado por culo, eh Mucho cuidado, chaval ¡Buah! Este, este, este Lucas Cogurna No, no, ya está No voy a hablar con nadie más Solo quiero a Lucas Cogurna Me pone que vale 3 con 4 Con 3 con 2 Bien No la quiero liar, eh ¡Hostias! ¡A tomar por el culo! Digo, me está pidiendo menos El Villalba este Se podría tomar por culo A su casa el Villalba 1 con 8 hago 2 con 1 Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro No me la juego Tiene 18 años 70 de media Potencial De 83 Es un caramelito Bienvenidos Me alegro mucho tenerlos aquí por fin Por favor Toma asiento Duración 5 años Como si quieres 25 años, amigo ¡No! ¿Aquí qué hago? Acepto, ¿no? ¿Cuánto cobra? ¡700! Nah, le voy a dar 1000 O 2000 Tú le doy 2000 2500, tío No me la puedo jugar Prima por goles ¿Qué mal? Dalo de goles Si no me va a marcar un gol El chaval Si es muy centro defensivo Y yo no marco ni con el delantero centro Hombre, claro que acepto Le quito la prima El infarto Lo que acabamos de firmar ahora mismo Es un pepino Vamos ahora por el lateral derecho Sastre es un buen jugador Pero creo que es momento de pasito Valor 4,6 Y tengo 3,7 No era momento, ¿eh? No era momento pa' ficharlo, tío Voy a probar así, 3,3 No es momento pa' ficharlo realmente Me he precipitado No, 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 no Lo reconozco Fallo mío, fallo mío, fallo mío No gestiona bien los tempos Porteros no podemos vender Lateral azul 2 tampoco Centrales tampoco se puede vender Creo que podríamos empezar a vender Ya un lateral derecho Creo que Sastre se podría ir Y dejar a verga Como suplente Voy a fumarme acá, macho Que ya tengo uno Chicos A... Ipurua Me explico, ¿no? Vamos a Ipurua Capitán Echeita Mi centro expósito Van de izquierda Ceolasier Vamos a una guerra Qué puto equipo Cómo estamos mejorándolo, ¿eh? Un 85, tío Un 85 de nabo, macho Simulamos un partido, chicos ¿Ya? No me he acordado lo que era eso, ¿eh? Paciencia, chicos, paciencia El equipo no se va a hacer En dos días ¡Sí! ¿Tú quién eres? El único impostor aún Toma, aguanta el tío, ¿eh? Defiende, defiende una ¡Bien, col de bien! ¿Tú es que están presionando Como locos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Samo! ¡Bum! Cambios, 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 cambios Sabo fuera No, no, no Simo Por Boudouani ¡Fua! Qué fondo de armario que tengo Y lo dejamos así ¡El puto sastre, tío! ¿Por qué no he entrado a jugar yo? A defender el resultado, tío No entiendo nada ¡Cállate, camacho! No es el momento Es que es acojonante lo de sastre Me está haciendo la cama ¡Sí! 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 ¡Chupa! Toma por culo aquí Venga, fuera Hombre Si me fumo a Camacho Y ficho a un Y ficho a un Medio centro Jovencito No estaría mal, eh ¡Bua, tío! Acabamos a hostia Con este chico, eh Venimos realmente De pechear Muy, muy fuerte, eh O sea, un pecheo de estos Pecheo duro No perreo duro Pecheo duro En el campo del Leganés Es que, tío Estábamos yendo ahí por U Ahora al campo del Leganés Son momentos complicados Para la NASA Bueno, para empezar La primera no ha sido gol en contra Vamos mejorando Poco a poco Dale, polaco Tú, tú, tú Mueve la fruta Voy a jugar, tío Fuera juego ¡Hala! ¿Pero cómo ha chutao? ¿Pero cómo ha chutao así? Si es José Arnal Pero un momento Por favor Por favor Voy a la simulación Hasta la polla De comer De tomar por culo Y el pase de Bruin Voy al resultado Porque es que Voy al resultado ya A tomar por culo 3 a 1 Mira, Bodoán Y ha marcado un gol Y los a la mierda Ha entrado Sastre Encima por Ben Loan ¿En quién es el segundo entrenador, tío? ¡Partido de Copa! Me ha llegado ya la pasta, ¿no? Sí, sí El Sastre este me la está liando, eh Sastre vendido Vale, Sastre vendido ¿2 con 1? Aquí me han tangado pasta Vamos a por Masson Es que Masson me pedía mucha pasta Le meto a Simó Va, vete a tomar por culo Eres un imbécil Eres un gilipollas, chaval Puto franchute de los cojones Vamos a por Wague, chicos Lateral derecho con potencial Me pide 3 con 4 Y queremos una cláusula Voy a darle 3 con 2 Y quitar la cláusula No Pues 3 con 4 Vamos a por el sueldo Creo que cobraba 44.000 Fue 3 años, chicos Haz lo que quieras Muestre Me estoy mareando Voy a poner el aire acondicionado Te voy a dar 15 y da gracias ¿Cómo va a cobrar 30.000 el chico este? Mira Es que no voy a hablar ni contigo Tontito Este tiene pinta encima de De tontito En plan coffee tea, ¿sabes? Es que es muy bueno, eh Espera, cuidado Voy a dárselo, eh Fichajazo muy tocho Si puedo 4 años Sería una maravilla, eh Indonar cláusula Sueldo Portería 0 Portería 0, dice Portería 0 Iluso Hombre, niño Acepto, acepto, acepto Hombre, si acepto No he hecho una portería 0 en todo el año, tío Ya tenemos Hostia, tío ¿Cómo se ha equivocado el chaval, eh? Vale, ahora os digo La idea que yo tengo ahora mismo La idea es vender a Camacho Vender, por ejemplo, también Al otro Camacho O a Villalba, incluso Y fichar un medio centro ofensivo Para que sea titular Valor actual 2.000 Y me da 2,1 Me voy a poner 2,6 A ver qué tal 2,1 otra vez 2,350 Vale 2,350 Camacho vendido Contra el Tenerife Están jodidos el Tenerife O sea Que no No podemos palmar contra el Tenerife Como se nota la vez Fuah Como está GK ¿Te imaginas? ¡Go! ¡Le aparezco en el palo! ¡Le aparezco en el palo del Samu Benk! ¿Te has dado cuenta, no? La diferencia Entra GK Y cambia todo O sea, el impostor del equipo era Sastre Y lo hemos quitado ¿Tú te imaginas que empezamos a hacer porterías a cero Y el tío se forra? Mira, 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 mira Como presiona GK Fuah Que bien El fútbol ¿Qué fútbol? ¡Qué puto fútbol! ¡Qué forma de jugar, tío! Estoy paradón ¿Podemos hablar de lo que está a punto de pasar? O sea, no quiero decirlo todavía por si acaso ¿Podemos comentar lo que está a punto de pasar? ¿Se puede decir ya en voz alta lo que está a punto de pasar? ¿Se puede decir que es el primer partido sin Sastre Y portería cero? ¿Se puede decir en voz alta que es La primera vez que no está Sastre el impostor Y portería cero? ¿Es posible que sea un impostor Y no la ha liado desde dentro Durante ¿Cuatro meses? ¡Era Sastre, tío! Vamos a simular todo Y último día Fichamos Copa contra el Cádiz Espera, que me llega pasta En casa contra la Cartagena Simulamos Luego tenemos copa La copa es importante, chicos Bueno, si ganamos aquí, tío ¿Cómo pillamos ya? ¡Bum! ¡El polaco! ¡Qué buena decisión, tío! ¿Dale? ¿Sí? 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace el polaco? Dale, es que llega ¡Uf! ¡Qué paradón! Bueno, era normal O sea, el equipo muy, muy flojo ¡No! Mira gol Vamos a por la copa, chicos Contra Cádiz Dieciséisavos Atentos a la tabla NASA Cádiz Palmas Levante Burgos Osasuna Es que ya estamos a un nivel alto ¡Buah! Como pasemos de esto, tío Como pasemos de esto Puede ser la puta hostia Convocatoria un poco corta Vamos a convocar a Simo Por si se quiere callar la boquita Nos falta gente Nos falta gente Fondo de armario Nos falta un delantero centro Un agente libre Lo necesitamos Pero ahora mismo no lo tenemos Es la realidad Vamos a confiar Que si ganamos este partido La NASA ruge El templo de la NASA Sabe lo que nos estamos jugando Ale La NASA ¿Qué haces, Samo? Estás borracho Uy, uy, la que nos viene Uy, cómo está jugando Uy, uy, la que nos viene Ale Ale El Cádiz La NASA Ale Va, ya empiezan Cuando empiezan por aquí Estoy liquidado, eh Pfff Corner Estoy parando, eh A ver A ver, a ver Evidente Voy a jugar ¡Oh! Gracias a ti, Jimmy Buah Si no hay tiempo Joder, macho Es imposible Es imposible, tío Entre que hay cuatro minutos Y que juegan como si fuera El mejor equipo de Ultimate Team Es imposible Si hemos vendido, vale ¿Cuánta pasta tenemos ahora mismo? 6,12 millones Estaría bien gastar 5 En un delantero centro A ver, aquí pone que vale 4,5 Voy a darle 4 de primera Pues ya la he liado Cuidadito con este Si ficho a Sulemana ¿Qué? Voy a ofrecer directamente 5,5, eh 5,5 ¿Pero por qué? Si vale 5,5, tío Vale Estamos con Campbell Campbell son 3,9 Voy a probar 4 del tirón Si me dice que no Es que ya nos volvemos locos No puedo, Ani, no Ah, acepta 5,4 5,3 Aceptamos, va Clave, obviamente Eres el mejor 3 años, chico Vale, ¿cuánto me pide Para cobrar este hombre? Son 13 13.000 de sueldo Vale, bien Fichamos Un delantero centro top Ya tiene compañero Adeyemi Samu será el revulsivo Aunque está metiendo Todos los goles Samu Ben Así que vamos ya A la plantilla Adeyemi con 74 Y llega Campbell con 72 Un mamut Como Dios manda Vamos a ver, tío Clave, clave Le meto clave, eh O sea, lo voy a engañar 3 años Aceptar, si lo voy a vender En un año 12.000 de sueldo Esto se tiene que quitar Y aquí le metemos 10 Nada, para adentro Aceptamos que vale 10 millones, chicos Importante Firma importante para el equipo Vale 10 millones Cobra 10.000 en total Y tiene 77 de media 77 de media, chicos Fichajazo de locos Vale, toca ahora un porterito El otro 4,6 Problema con control de 50.000 Portería 0 Otro con portería 0, niño 4,6 de sueldo Para adentro Pero de manual, eh Vale, enviamos oferta Hemos quitado un poquito la prima 4 meses a la semana Prima con contrato de 50.000 Pedimos 240.000 Por 25 partidos Va, acepto Acepto porque este chico Luego hacemos el truleque, chicos Uf Voy a ver la media 73 Wow 82 de potencial me pone aquí Es posible que me quite el sitio Por unos días, eh Si me cobran poquísimo Le voy a dar 1.000, eh Te lo juro que le doy 1.000 O una basura o nada Bien, ¿no? Voy a probar 2.000 Se ha ofendido Se ha ofendido Se ha ofendido No pasa nada Podía pasar Pero solo quiero gente Que cobre una puta mierda Si no, no me sirve No tengo pasta para estos Es para rellenar Voy a meter aquí 2.100 Vale Firmamos a este chaval No sirve para nada Tiene 65 Es un matao Pero importante Pero así tenemos un poco más De fondo armario Tiene 21 años Y al final A lo mejor en un tiempo Lo vendemos por Por 2.000.000 o algo así Que es lo que vale La plantilla en sí Ahora mismo me gusta bastante Ha mejorado muchísimo para mí Pero necesitamos algo más Boudouani vale 5.000.000 Vamos a centrarnos un momento, chicos Ha llegado un ruso Que es lo mismo que Boudouani Podríamos vender a Boudouani Y meter en su posición A un joven A ver qué tal Por 6 Cuidado 5.7 Bien No me la quería jugar, chicos Vendemos a Boudouani Atazo cobra 12.000 3.2 Vamos a darle el tirón Porque lo quiero mucho 3.5 Porque es que si no me va a fumar Porque antes estoy dando lo que piden Y se me fuman Porque son jóvenes Y suben la pasta Enviamos oferta 3.5 Voy a lo seguro No quería que se me fumaran Y ahora el sueldo Lo suyo sería Eso 12.000 más o menos 12.000 me pide Vale Tiene que ser importante No os engañarlo Importante Fantástico lo que esperábamos Vale Ahora vamos a pedirle 5 años y medir a 3 Ah, no 5 Fenomenal Sin cláusula Rechazamos cláusula Vale 12.000 de sueldo, chicos Que es lo que pone tal cual Exactamente Le doy 10 No se va a rayar por 10 Si cobra 12 Bien, chicos Bien Bien Pichaje de locos ¿Cómo ha cambiado el equipo, chicos? Radicalmente ¿Intentamos pasar a Gurna a central? ¿Y metemos a matazo de titular? 6 semanas Este pasa a ser central Ya tenemos central para el equipo Encima no es lento Tiene 65 de ritmo Que va a subir 70 y pico La NASA no está confiando en mí Se siente de puntuación Pero el público sabe lo que he hecho este periodo Un puto recital Después del periodo Así queda el equipo Ahora mismo El ruso se me ha fumado El rendimiento no era correcto Pero tenemos Lateral derecho Hikey Potencial estratosférico Herrera Que dentro de poco se va a jubilar Vermalen Dentro de poco se jubila Valde Con mucho potencial Gurna Que pasará a ser el central del equipo Otsduet Ruso Que ha llegado gratis Con mucha media que vamos a vender Polaco Que llegó también gratis Y es un cañón Ruiz Que es el único pintado Día de hoy en el equipo Junto a Herrera Adeyemi Como el mejor del equipo Un mamut Luego banquillo El Tito Colde Después de un rendimiento bastante dudoso Va el banquillo El verga Medina Que ya se va afuera Porque entra Juz Luego tenemos a Matazo Que pasará a ser el medio centro del equipo Cuando Gurna sea el central Varela Samo Benke Es el suplente Rey tomó suplente Y estos Para rellenar Brutalísimo Voy a jugar un partido macho Que me apetece jugar con mis panas Si ganamos Nos estamos metiendo eh Ya tenemos el portero ruso Tenemos Al central Han empezado como aviones Digo Si me marcan ya Nos vamos a la mierda El equipo ha cambiado completamente O sea Se está comentando esto Saben que El periodo de trasfas Ha sido Una locura para la NASA Pero hay que defender esto eh Llega más el ruso Mira Acojonante Acojonante 10 minutos No 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 tranquilos 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 Como juegan Como juegan en este deporte Mira mira como juegan niños Como juega Valde subiendo niños El palo tío Que venda Val El lugo tío El lugo quiere abandonar el partido Voy al final del partido Decidido Al resultado 3 2 1 1-0 Menos mal que lo he pasado tío Menos mal que lo he pasado Porque me daba un infarto tío 1-0 tío Primera victoria del equipo Acojonante Increíble chicos Increíble Seguimos 56 Ahora foragoños Que tengo que hacer A ver el partido Contra la ponfe Vamos a simularlo Jugamos con raid Porque si no va a llorar También te digo Si la leía lo vamos a cambiar Que coño tío Si estamos jugando bien sin raid A tomar por el culo Ver mal envuelve Va muy mal O sea ahora mismo Si ganamos este partido Nos daría una de vida Que puede ser una barbaridad Si ganamos esto Nos daría mucha vida Tumy pero mira Cómo salimos a jugar a campo O sea salimos como auténticos animales Está jugando raid Pero por qué Lo he puesto al final Gool Es que cuando marca este A mí me baja la moral tío Cuando marca este Me baja la moral Porque no sé quién es tú Estamos jugando muy bien al fútbol Va hasta el final Resultado No Ah 54 Juego contra el Málaga Y hago una entrevista al final Último partido de hoy Me quiero ir Con buen sabor Simulamos contra el Málaga Vamos a confiar No Dios Qué golazo Contra el Málaga Qué golazo contra el Málaga Hostia 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 Qué golazo Uy la virgen Qué chicharro Sí Uy qué paliza el Málaga Uy la rueda de prensa Que voy a subir toda la morada Del club entero tío No 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 Chavarrilla Podía pasar Calma Podía pasar Ya está Nos salvamos una y no más Nos va a remontar el Málaga tío Sí Hat trick Hat trick de Adyemi chicos Sí Cuatro Cuatro Adyemi No me lo puedo creer Cuatro goles ha metido Lo 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 Popipo Popo 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 Mira 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 O Olé O Olé Mira Final Escándalo en el templo de la NASA Cuatro goles al Málaga Hago un comentario, Adeyemi es un fenómeno ¿Alguna duda sobre la victoria? Mira, mira, mira la moral, fíjate en la moral, ¿eh? Todo el equipo ¡Vamos, equipo! ¡No puedo ganar dos veces a la NASA Fútbol Club! ¡No puedes! Súbeme la puntuación, ¡sube! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendo Para mí ha sido sin duda el mejor día de la NASA Fútbol Club Vacunamos a gente top, metemos cuatro goles al Málaga Fichamos a un montón de gente con potencial Gente gratis, o sea, gestión de vestuario Y de club, estratosférica Y me están bajando los puntos ¿Pero quién es el presidente? Si soy yo, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Se crea yo el club? ¿Quién me está mandando desde arriba? ¡Pero que el mamón no es! Igualmente estoy contento, estoy tranquilo Porque estoy viendo que los resultados están llegando Teníamos que ser pacientes Hemos sido pacientes Y tiene pinta que si seguimos así Con los fichajes y la buena dinámica Lo pasaremos bien Semana que viene, más y mejor El playoff nos espera ¡Suscríbete al canal!